¡Señores! Bienvenidos a PuntoG y el día de hoy para cerrar la semana les tengo el review de WWE 12, juego de lucha libre para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. No es un secreto que la serie WWE prácticamente domina el género en los videojuegos, brindando todas las sabladurías y sobre todo el show que envuelve este deporte. Yo no soy muy fan de las luchas pero las conozco y creo que últimamente hablan más de lo que lucha. El año pasado esta franquicia llevaba por nombre WWE SmackDown vs Raw y hoy como parte de una actualización mayor la serie se convierte en WWE 12, la cual transporta todo el show de la televisión al videojuego. De entrada lo primero que llama la atención es la presentación, las entradas, música y toda la fiesta que se arma cada que sale un luchador es de lo mejor. Lo que me gustó mucho fueron las tomas, la ubicación de las cámaras, paneos y repeticiones captan toda la esencia que vemos en la televisión. El juego ofrece dos modos de juego, WWE Universe y The Road to WrestleMania. El primero es uno de los modos más completos que seguramente si eres fan de la lucha libre lo apreciarás muchísimo, porque podemos crear desde cero a un personaje, arenas y movimientos entre muchas otras cosas. Esta profundidad de customización le dará mucho reply. Otra de las cosas es que también podemos simular semanas de programación televisiva del show, ajustando que los lunes sean de Survivor y los jueves de SmackDown. La otra opción, Road to WrestleMania, es como el modo de historia y se divide en tres actos. En los primeros dos, personificamos a Sheamus y Triple H, y en el último tomamos el control de un luchador nuevo que nosotros creamos. En este modo luchamos menos y hablamos mucho, muy parecido a lo que se ve en la televisión. Por otro lado, hay que completar objetivos que muchas veces son muy confusos. Sobre la jugabilidad, ahora es más lenta pero mucho más precisa. Las animaciones y movimientos de cada luchador complementan la jugabilidad haciéndolo muy fluido y real. Los veteranos de esta serie saben que la fórmula para ganar es encadenar el mayor número de llaves o combos, pero para que esto suceda debemos de dominar cada movimiento. Es importante decir que la inteligencia artificial es mucho más ruda y habilidosa. Una de las mayores quejas de este juego es la reacción de la computadora cuando defendemos. De lo nuevo se encuentra un sistema de contragolpe que si leemos bien los movimientos podemos deshacer la cadena o golpe, pero usualmente la computadora es mucho más rápida y complica la defensa. En lo personal considero que este detalle es más de timing y que se debe practicar, al igual que los movimientos de cada luchador. Porque si esto fuera sencillo o pudiéramos ejecutarlo en la primera, perdería fuerza y no estaría nivelada la jugabilidad. Ya para terminar solo resta decir que WWE 12 es un juego bueno con algunos detalles en su apartado de historia. Además, creo que se debería luchar más y dejar las habladurías para las novelas. Las customizaciones, el juego en línea o en contra de un amigo es de lo mejor que ofrece esta nueva edición. Con esto cerramos el bloque de hoy, yo soy Mario Osano y los espero el lunes para las noticias aquí en Punto G.